Por fin estamos en la escuela Yeah Ay tocaste conmigo Gutsi Despiertense todos Es hora del primer día de la escuela Tenemos una cantidad De nuevos estudiantes este año Una buena cantidad Así que vengan acá Afuera Y conózcanse ustedes Está en inglés pero estoy tratando de traducir Vámonos al patio Sí, sí, dónde es eso Guti No lo sé, por acá Miren chicos Traemos los uniformes Traemos los uniformes Guti Salta, salta chiquita porque se va a acabar el tiempo Aquí estamos Oye chiquita Te ves bien bonita Soy la hermana gemela de Merlina Buenas días A todos Mucho gusto de Vernos a todos De conocerlos Vamos a conocernos entre todos Creo que sí Ellos son los normis Ay no Bu los normis O sea Que hombre A mí no me gusta Ellos son los lobos Se transforman Que qué Guti Ah no, no, no Dice que se transforman Este Le salen garras Y tienen extra vida Y ellos son los vampiros Claro que sí Y los vampiros También tienen colmillos Y tienen habilidades especiales Así es Claro que sí O sea que Podemos comprar eso Y ser uno de ellos Y ella es Merlina Merlina Hola Merlina Es nueva aquí Eh Y siéntense Que Bienvenida Hagamos sentir la bienvenida Ah ok Hagamos sentir la bienvenida Hola Merlina ¿Cómo estás? Mira Traemos un uniforme Ay sí Todos con Merlina Ay ay sí Todos con ella Todos con ella Todos con ellos Ay los hombres Ay los normis O sea me caen mal los normis Ay 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 Mira pero aquí no está Ay mira las garras Que tiene este Oh ok chicos Es hora de clase Yeah yeah Chiquita nuestra primera clase Por favor vayan a la clase ¿Y dónde está la clase? ¿Dónde está la clase principal? Ah por acá Acá Ah por aquí Está marcando la flecha Ay 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 Sigue la flecha Chlox Eh Aquí está Merlina Yo a un lado de Merlina Chlox Aquí mira aquí atrás Aquí atrás Ay siempre los que No son tan inteligentes Se van atrás ¿Qué pasó? No sé Nos resetearon Hola a todos Eh seré su maestra este año Tomen un asiento Para así poder comenzar Claro que sí Eh creo que sí Desde hoy Este es el primer día Que será sus ¿Qué? Su única clase Ah que debido a que Yes Debido a que es nuestro Primer día de clase Esta será nuestra única clase Ah El día de hoy Y también ¿Vamos a qué? Dice que Seré Daré la clase corta Porque tengo que ir a cuidar a mi mascota Ah Es un poco Necesita mucho mantenimiento Mucho cuidado ¿Alguno de ustedes tiene pets? ¿Tiene? Sí Yo tengo una mano mascota Y su nombre es Cosa Sí No es cosa Sí Dice Ay Yo no puedo ¿Qué? No puedo creer que sea tan Tan así tan guácala Guácala Ah Te está diciendo Que tu mano puede ser Su siguiente mascota Ah Sean lindos En el primer día Por favor Y vámonos todos Para A la Otra vez Para hacer un anuncio Ah O sea Me estás diciendo Merlina Que mi mano Podría ser tu mascota ¿Cómo es eso posible Guti? Sí Pues es que le dijiste Que su mano Su mascota actual Estaba bien fea Pues sí Es que su mano Está muy fea La mano mía Sí está bonita Ay ¿Qué rápido se transportó? Muy bien chicos Ah sí Qué rápido Esta noche Es la Nevermore Fair Anual Sí La feria anual De Nevermore Así que Tengan que Hagan nuevos amigos Y diviértanse Y Este ¿Qué? 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 ¿Qué dijo? Que no Que no estuviéramos Haciendo travesuras Dice Muy bien chicos ¿Quién está listo chicos? Sí Yo estoy listo Yo 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 Muy bien Let's go Vamos Vamos a dónde Pues vamos a A la playa ¿Qué es esto? A la feria Bienvenidos a la feria Eh Oh Yo Yo Qué padre Vamos a jugar Chiquita Que dice Que diviértanse Sí Que se Que va a tener un ojo Sobre nosotros Explora la feria Mira Oye Estos están bien psicodílicas Mira por qué están así No sé Chiquita Andando vueltas sin sentido Pero está Yo lo veo todo bugueado Sí Yo también Por eso Ah mira chiquita Dice aquí No entres por aquí No entres Se me hace que por ahí Vamos a ir A mí se me hace que sí Guti Se me hace que sí Chiquita Y esta buena es de que Mira está muy seria Oh oh Por aquí No entra Por ahí Eh Eh ¿Quién se fue por ahí? Es un ormi ¿no? Parece O tenía cabello De algo raro Como del hombre lobo Ay no Se va a petatear ¿Qué pasó? No entres Chiquita Acaba de gritar Chicos Lo acaban de atacar Estamos en problemas Tenemos que ayudarlo No Él está en problemas Tenemos que ayudarlo Bueno por eso Necesito lo que dije Vayamos Vamos Ah sí es cierto Sí es cierto Ah gritó Guti Ok Sí gritó Y se escucharon unos arañazos Se escucha toda la música Guti Sí se escucha música ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no No lo puedo creer No lo puedo creer Ay Dios Ay no Ay Dios Ay Dios Corro Ah Ah Lo mató Lo mató Es el monstruo Vamos Vamos Se murió Conte Se murió No ¿Por qué no nos mató a nosotros? Sí es cierto ¿Por qué no nos mató a nosotros? ¿Por qué no nos mató? Niños ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están chicos? Oh oh Ay no Vámonos 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 Rápido Chiquita ¿Qué fue eso? Fue un ogro No le platiquen O estaremos en problemas No se lo digan Bueno Está bien ¿Por qué Se fueron al bosque chicos? No lo sé maestra Es que mire Es que escuchamos un sonido Y fuimos a investigar Pues sí Ok ok Es tiempo de regresar ahora Ay no Si no me subí a ninguno Vámonos Ay Se me hace que nos castigó Guty ¿Por qué nos perdimos? Pues sí Por andar ahí de curiositos Muy bien chicos Es muy La tarde Tarde Sí es muy tarde ya Vámonos a su cuarto Y Agarran una Una cama Por favor chicos ¿Y por dónde es mi cuarto? En la cama Ah por acá Sigue la flecha Agote Sigue la flecha Sigue la flecha Sigue la Cuarto Y a la cama ¿Dónde es eso? ¿Es arriba? ¿Dónde están las escaleras aquí? Guti Ay Dios Ya me perdí ¿Dónde es? Oh para atrás Dice que para atrás Ay ¿Dónde están chicos? ¿Dónde están las escaleras aquí? Guti Se la bañaron Bueno chicos Si molimos es por culpa del juego No por nosotros Vamos a morir todos chiquita Ah ya Ah no ya estamos Buenas noches a todos Ah bueno en este no te mueres Pero porque no se asustan así Chiquitele Sí Luego bien poquito tiempo ¿verdad? Sí ¿Qué dice? Rise and shine Sí Que te levantes y brilles Claro que sí Por favor ¿Qué? ¿Vayan a la clase? Sí ¿A poco ya amaneció? Ni me di cuenta Sí Tenemos que ir otra vez al patio A la Ah sí A courtyard Ah Un atajo Sí Hola ¿Cómo están? Chiquita por ahí ¿Sabes por qué? Porque no encontramos las escaleras Porque siempre nos bajamos por ahí Ah sí es cierto Tomamos un atajo Chicos Tenemos que hacer algo respecto al monstruo Sí tenemos que hacer algo respecto al monstruo No lo sé Parece muy peligroso ¿No crees miércoles? Digo Merlina Esa fue la quinta persona que mató ¿Qué? No lo Tenemos que detenerlo Está bien Lo ayudó ¿Cómo? Nosotros lo ayudaremos Bien Pero tenemos que hacer un plan primero Tenemos que hacer un plan Claro que sí Chichia Chichia ¿Qué dice? Mire vayamos escondidas esta noche Para Para recabar más información Ah sí es cierto Ok Vamos a hacerlo Ok Sí está bien Hagámoslo Hagámoslo Ahora el timbre El timbre Total no estudiamos aquí nada Nada más Estamos investigando ¿Verdad? Sí Nada más Más tarde en la noche Buenas noches a todos Sí, sí, sí Sí, buenas noches directora Sí, sí, sí Ándale Guti Tenemos que llevar a cabo el plan secreto Mi roomie Guti Ah, mela, mela Qué bueno que nos tocó juntos Guti Ok, todos Sí Es hora de ir a investigar Yo creo Sí, sí Eh Pero tengan cuidado Hay cámaras Oh, oh Oh, 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 oh Cámaras No quiero que me vean las cámaras Que no los vean Ok, no, no dejen que los vean ¿Qué dice? Ah, eh Los dedos Les mostraré el camino Sigue Sigue a dedos O cosa Yo decía cosa Pero es dedos ¡Ay, Dios! ¡Corre, Gote! ¡Corre, Gote! ¡Ay, corre, corre! ¡Corre, Gote! ¡Corre, Gote! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos aquí con Merlina ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ya llegamos! Chicos, es que el dedos estaba bugueado Y no sabíamos cómo ¡Ay, chiquita! Pero nada más estamos nosotros dos otra vez ¡Great! Ustedes lo hicieron Vamos a investigar ¡Ay, Gote! Siempre quedamos tú y yo, Gote, ¿no? ¡Ya sé, chiquitilina! ¡Qué triste! ¡Ay, vamos con Merlina! Vamos a investigar, chicos A ver, hoy se ve bien sin esto aquí A ver, Merlina Pero tú nos cuidas, ¿eh, Merlina? Con tu baile Pero no sé si... ¿Qué dice? ¡Ay, Dios, no! ¿A dónde? ¿Izquierda o derecha? A la derecha Porque está señalando como a que la derecha a ella, ¿no? No sé ¿Le pongo a derecha? Derecha, derecha ¡Ay, chicos, no sabemos! Ok, a la derecha ¡Ay, Dios! A ver, yo te sigo Síganme ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estoy todo nervioso Tengo miedo, Gote Mira, aquí ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Dice que chequemos alrededor Y que le digamos si encontramos algo Investiga el área de picnic Ahora Pero yo no veo nada, Gote ¡Aquí, aquí! ¡Una espada! ¡Una espada! Creo que tenemos algo aquí, Merlina ¡Merlina! Encontramos algo No puedo creerlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora Parece un tipo de espada Sí Será mejor Dice Eh, tenemos que tomarlo En caso de que veamos que tengamos que correr del mundo Buena idea Gracias por encontrarlo, Gote Ay, no Nos vamos a pelear con el monstruo Dice El resto de este lugar parece limpio No hay nada más Tenemos que ir por otro camino Ok Sí, vámonos Vamos Oye, Guti Entonces estuvo bien Porque así ya podíamos encontrar el arma ¿No o qué? Bueno, quién sabe Pero ni nos dieron arma Yo no tengo arma No, yo tampoco Bueno, pero me supongo que no la van a dar Claro que sí O no Vamos Sigue a Merlina ¡Ay, Merlina! Corre muy rápido, Merlina Oye, sí Merlina corre muy rápido Ahí viene, Guti Es que Merlina Ahí vengo, ahí vengo Ay, ¿por qué se quedó aquí parada? Ay, no Ok ¡Una cueva! ¡Una cueva, Guti! Les apuesto que ahí vive el monstruo Eh, sí Es lo más seguro Eh, creo que sí También Este Afortunadamente no lo escuchamos Vinimos aquí por respuestas Así que vayamos adentro Y tomemos ¡Ay, no, Merlina! ¿Por qué nos mandas? ¡Qué sí, son cuerpos! Y está muy oscuro aquí ¡Ay, no, Guti! Sácate Sácate el Sácate las babuchas ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Vamos a pelear! No tengo un buen presentimiento ¡Ay, cómo te tengo miedo, chicos! Yo también No seas un bebé Estaremos bien ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Que eres el monstruo seguro, Guti ¡Ay, no! ¡Tiene mucha vida! Pero, ¿cómo vamos a pelear? ¡Está aquí! ¡Él es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lostro! ¡Ay, ya! ¡Ay, Dios! ¡Pero corre muy rápido! ¡Guti, no! ¡Me va a matar! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah, no! Ya se para, ya se paró Sí, 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 sí Es que da los ataques así Y marcados Aguas Ah, ok, ok, ok Ya entendí, ya entendí Dale, Guti, dale, Guti ¡Ah! Vete, vete, vete Los... Ah, o sea, es mejor la espada que el... No sé, no sé Yo le estoy... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, palo me pegó! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Palo, palo, palo! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Dale, Guti, dale, Guti, dale, Guti Tú por delante Yo por atrás ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Agua, una roca! ¡Oh! ¡Una roca! ¡Agua, Guti! Sí, 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 ya la esquive, la esquive Vamos, ¡corre! ¡Ay, me alcanzó a pegar! Te pego cuando estés de frente Sí, 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 porque se va a voltear Ahí anda, enojado, enojado, enojado ¡Me estoy dando, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando! ¡Sí, dale, dale, dale! Voy a voltear, voy a voltear ¡Ay, no! ¡Nada más se va contigo, Guti, corre! Sí, yo corro, yo corro, yo corro Tú pégale, tú pégale ¡Já, me voltea, já, me voltea! ¡Ay, Dios! Ahí viene contigo, va contigo Sí, es que es bien troll ¡Ay! ¡No, no te vayas ahí! Le voy a pegar la otra Bueno, sí, sí, pégale, pégale No te arriesgues, no te arriesgues ¡Ay, viene conmigo! ¡Corre, Guti! Sí, 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 tú le pegas, tú le pegas Ya le queda poquito ¡Ah! ¡Ay, te dio una patada en él! Dale, gote ¡Ahí va! Ahí está, ahí está ¡Eh, yeah! ¡Ah, lo vencimos, Guti! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Eblema! Vencer a Hyde, The Monsters ¡Chichia, chiquita! ¡Lo hicieron, chicos! ¿Lo hicimos? ¡Lo hicimos, Hachis! Ella no hizo nada ¡Oh, se está cayendo! La cueva, se está cayendo ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Salgamos de aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, no, no! ¡No me salgan con cosas! ¡No me salgan con cosas! Tomás esquiva, esquiva, Guti, escapa Pues ya escapamos ¡Chichia! ¡Qué corro, qué corro, qué corro! ¡Merlina, eres bien rápida, Merlina! ¡Sí, Merlina, espéranos! ¿Por qué se detuvo? Me cansé Me cansé, chiquita ¡Ay! ¿Qué pasó? Mira, se está derrumbando toda la cueva, chiquita ¿Ya lo viste? ¡Sí! ¡Está bailando, Guti! ¡Ah! ¡Ah, chiquita, Elena! Es que somos tan rápidos que llegamos de volar ¿Qué? Sí, de volar ¡Ah! ¡Ya se! ¡Se colapsó todo! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! Ahora, vámonos antes de que nos... ¿Qué? De que se den cuenta de que nos fuimos De que nos fuimos Ok, bien ¡Ay! ¡Ay! Ya estamos aquí ¿Y todos los demás dónde están? Eh, ¿qué dice? ¿Qué dice la...? Dice, parece que ustedes pasaron una noche dura, pesada Dice, eh, yo dormí muy bien, este, de hecho Pues sí Yo también Yo también, yo también dormí muy bien ¿Y tú, Guti? Eh, yo también, yo también Dice, mientras ustedes estaban dormidos Alguien mató ¿Qué? Al maestro de las mascotas ¿Qué? Ella está... La mascota del maestro Ella está muy, muy triste ¿Ustedes saben algo acerca de eso? Ah Vamos a decirle del monstruo, ¿no? Le decimos sí Sí, sí, sí Vamos a decirle Dile, Guti, dile Dice, este, bueno, pues nos salimos en la noche Y matamos al monstruo ¿No cree usted que ese monstruo sea... Esa mala mascota del maestro, ¿verdad? Dice, digo, ella ha estado comportándose muy buena onda y muy extraña últimamente ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡No! ¡La mató! La maestra Con su varita mágica ¡No! ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo esto? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Ay, no, Guti Ay, no, Guti Merlina ¡Corre, Merlina! ¿Qué dice? Ah, dice, ella ya estaba sabiendo toda la verdad Ya está cubriendo todo ¿La verdad de qué? ¿Mucho de qué? ¿De qué? ¿Mucho de qué? ¿Qué? Ustedes deberían de saber, considerando que ustedes mataron a mi mascota ¡Ay! Por eso está enojada Así que ese monstruo era tu mascota No puede ser, chiquita Es igual como en la serie Sí, 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 sí Pero, ¿cómo pudiste haber hecho esto si tú solamente eres un maestro? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es una bruja escaldufa ¡Ah! ¡Una bruja maestra, bruja! ¡Maestra! ¡No! ¡Chequete! Esquiva, esquiva, Guti, esquiva Creo que ella solamente es una bruja Sí, pero... Ay, sí, Merlina Pero como tú eres Merlina Pero nosotros somos... ¿Qué dice? No Y se parece que ustedes también saben mucho ¡Ay, no! Van a compartir la misma... Final que su... Final que su principal... Directora Ay, Dios, que se va a transformar en qué ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Otra vez ¿Traemos arma? No sé, Guti No, no sé, no sé Mi plan está finalmente... ¿Qué? Juntos, juntos Sí, que está... Que está completándose ¿Qué plan? ¿Qué plan? Mira detrás de ti Ay, no, yo no quiero voltear, chiquita Yo no quiero voltear Mira detrás de ti Yo no quiero voltear ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no Está generando un mucho poder Está generando mucho poder Ah, y vamos a hacer las... ¿Cómo se llama? ¿Pero qué dijo Guti? Cañones Dijo, dijo Es basta de Nevermore Tenemos que detenerla Destruye sus pilares Y luego... Destruyela ella Ah, esto... ¿Qué dice? Para... Detén que... Que romper los pilares ¿Pero cómo rompernos los pilares? Ah, pues hay que acercarnos Ahí tenemos los Lost World Sword A ver... ¡Ay, Dios! Ah, sí, que están los pilares Muy bien ¡Ay, pero tiene mucha vida! Sí, sí, sí Y te dispara ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que no me dispare, que no me dispare ¡Ay, Dios! ¡Ah, eh! Estáis... Está metiendo láser ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí Está metiendo láser Y luego viene en esa sonda Yo no sabía que estaba eso, Guti ¡Ay, Dios! Ay, chicos Me cae poquita vida, Guti Yo también, yo también Yo también, chiquita ¿Pero cuántos pilares son? No sé Ya destruí uno, ya destruí uno Yo ya voy a acabar esta Yo ya voy a acabar Sigue las rayas, siguen las rayas ¡Uh, uh, uh! No, y las bombas, y las bombas ¡Uh, uh, uh! Y las bombas Ahora sigue la de acá Sigue la de acá Oye, Guti Yo tengo menos vida que tú Sí, tantita, tantita Menos vida Aquí vamos a acabar rápido Esta la acabamos rápido, chiquita Esta la acabamos rápido Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vienen las laser, las laser ¡Ay, Dios! ¡Ay, las bombas, las bombas! Hay que brincarlas Sí ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ¡Ay! Listo, Guti Ya, vamos a acabarlo Sí, sí, sí Vamos a acabarlo ¡Ah! ¡Yeah! ¡Corre, corre! Sigue corriendo Sigue corriendo Sí, sí, sí ¿Qué es eso? Dice vencer a la bruja ¡Ah! ¡Se le acabó la fuerza! ¡El poder! ¿Y ahora? ¿Qué hicieron? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¡Ah! ¡Mi poder! Ya se le cayó El gorro ¿Dice? Parece que eres una maestra normal Después de todo Ya se hizo normal Vamos a... ¡Es normie! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No sé, estamos aquí Ah, vamos aquí con... ¡Lo hicimos, chicos! ¡Salvamos never more! ¡Never más! ¡Nunca más! Desearía poder haber salvado A nuestra directora Después de todo esto Sí, yeah Sí Pudimos haber salvado A todos ¡Ay! Mal final ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Salvar a todos ¿A quién, chicos? ¿Vámonos al lobby o qué? ¿O no? A lo mejor Yo creo que sí Vámonos al lobby, ¿no? Sí Bueno, cero Ya nos mandó al lobby Entonces, ¿cuál era el buen final, chicos? No sabemos A mí se me hace A mí se me hace, chiquita Que tenía que ver con el camino Que habíamos escogido Ah, sí, el camino Sí, es cierto Sí, a lo mejor era escoger El camino en la izquierda primero Y luego El del área Bueno, chicos Pues me gustó ¿Guty te gustó? Sí A mí también me gustó, chicos Nada más que en el área, chicos Donde aparece dedos Y que están las cámaras de seguridad Ahí se buguea Y dedos no se mueven Entonces, por eso Este Yo tuve que Tengan cuidado De regenerarme otra vez Sí Es que está huyado ahí Por eso todos se murieron, chicos Así que Si se meten Si se meten ahí Nada más sigan Las cámaras de seguridad Las bolas rojas Así es Y que no los toquen Y ya nada más sigan ese camino Y llegan Así es Claro que sí Bueno, chicos Entonces Pues Jueguenlo Y ahí nos dicen Que el buen final ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Yo creo que debe ser eso Que el otro camino Y si quieren que juguemos el final Bueno, nos dicen Y lo jugamos Claro que sí Bueno, adiós Hasta mañanito Yeah, yeah Tupi, tupi Adiós Adiós Adiós